La queñeca proviene de la caña, la caña la muelen en trapiche, después que la caña está molida procesan la miel, como la llamamos aquí, cuando ya la miel está procesada, esa miel, uno la agarra y la envasa en unos pipotes, que son de 12 latas, como le llamamos acá, esto lo empacamos en el pipote, le echamos levadura, lo tapamos bien tapadito y lo dejamos por 8 días, a los 8 días lo destapamos y lo vemos si ya está paradito, porque eso comienza a hirvir, cuando ya está así paradito, ya está listo, que hace, hay unos hornos donde se procesa, cuando ya eso está listo, lo van echando en el chorrito, como le llamamos acá, el chorrito, y se va procesando, se va procesando y eso va saliendo totalmente un alcohol, igualito a un alcohol, y usted verá un alcohol, no tiene más nada que ver, un alcohol, cuando ya ese alcohol está procesado, lo volvemos a reembasar en el chorrito, entonces le aplicamos el aní, que es por eso lo llamamos el anisado, y ahí cuando ya está listo, le sacan, el primero, lo desechamos, que le llamamos la retaca, el del medio, es el original, es el propio en yeque, y el último, es el que le llaman ellos, lavagallo, o sea, tiene 3 procesos en yeque, y así sucesivamente, es que se procesa en yeque, acá en Cañabra.